Gracias por continuar con Metronoticia a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Queremos agradecer la gran sintonía de toda la comunidad de Villa del Rosario y lógicamente del municipio de Los Patios. Gracias por esa gran sintonía a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. En estos días que se reunió este plan de desarrollo que estuvo presente en la Gobernación, estuvo presente Francisco Aria, representante de los afrodescendientes en el departamento. Tiene una queja de un funcionario nuevo de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, especialmente del Secretario de Educación, Cultura y Turismo, Javier García San Juan. Esta es la queja que nos manifestó a través de Metronoticias. ¿Me regala su nombre? Francisco Aria. Don Francisco, ¿usted qué hace? Yo soy representante de los afrodescendientes a nivel departamental y estoy en la mesa de concertación con la Gobernación de Norte de Santander. Bueno, maestro, don Francisco, ¿cuál es la queja que tiene usted? No, pues es que prácticamente venimos al plan de desarrollo del municipio de Villa del Rosario con el acompañamiento de la Gobernación. Pero vemos que unos secretarios de aquí, de la Alcaldía, y es una denuncia que le voy a hacer pública al doctor Pepe Ruiz como alcalde de Villa del Rosario. Y lo digo con certeza porque él me conoce a mí. Yo fui funcionario de Villa del Rosario, fui pagador de enviro y fui encargado de la oficina de control urbano. Y recolecté fondos en el tránsito departamental cuando no existía aquí en Norte de Santander, sino que era a nivel departamental en la parada, en Lomita. ¿Cuál es la problemática que tiene usted? No, la problemática es que estábamos discutiendo el tema educativo en la mesa de concertación con el municipio y el departamento. Pero veo con extrañeza que pone un secretario de Educación, un muchacho, que prácticamente no tiene en su cabeza cómo es la educación en el municipio de Villa del Rosario. Le estoy haciendo una propuesta, que se incluya la cátedra etnoeducativa en el municipio de Villa del Rosario para los afrodescendientes, que somos aproximadamente más de 2.000 en el municipio de Villa del Rosario. Y lo que sale él es con una grosería, porque es un grosero, y si es que me toca denunciarlo, lo voy a denunciar ante la Procuraduría para que le hagan un procedimiento investigativo, porque un funcionario público no puede tratar a la comunidad como se le dé la gana. ¿Usted habla del secretario de Educación? Del secretario de Educación. Sí, con el secretario de Educación. Javier García San Juan. Bueno, Javier García San Juan es el señor de Perú. Y si usted tiene buenos funcionarios en su administración, ese señor no es digno que sea secretario de Educación, porque no tiene la experiencia necesaria para que sea secretario de Educación. ¿Y de Cultura? De Cultura sí que menos, porque es un guache, es un patán. Sí, es un guache y es un patán, y se lo voy a decir, y se lo estoy diciendo aquí, y si me toca ratificarme en esta denuncia, la voy a ratificar ante el señor alcalde. Bueno, esperamos que de una u otra parte, pues, ustedes puedan de pronto entrar en esto, de lo que tiene que ver con la parte educativa, ¿no? Ustedes como afrodescendientes. Sí, es que nosotros estamos buscando eso, nosotros estamos buscando la identidad, y nosotros somos aproximadamente 32 mil afrodescendientes en el departamento. Tenemos un censo del 2005 que nos hace el DANE, y somos 22 mil afrodescendientes. Entonces, y la mayor concentración la tenemos en el área metropolitana, y la tenemos en Tibú, que es el fuerte de nosotros los afrodescendientes. Y aquí tenemos una organización de afrodescendientes que ha tenido el reconocimiento desde Octavio Martínez, que en Dios descanse, y Marabel Sánchez, el Morocho y todos, para que llegue un funcionario que no tiene la experiencia, porque no conoce, de verdad, pueda que sea un profesional, no niego que sea un profesional, pero la educación en la cabeza a él no le ha cabido todavía, ni sabe qué es lo que está haciendo, ni hacia dónde se proyecta Villarosario en la parte educativa, porque es la parte donde nació el general Santander, que aquí cuando se hicieron las leyes, pero también yo creo que ese señor de esa historia no sabe. No sabe la historia de aquí del norte de Santander, y menos educativo para que maneje la educación, donde nosotros estamos pidiendo la participación al municipio, y le estamos diciendo a Pepe Ruiz, para adelante, porque yo quiero decir algo más, pero Pepe Ruiz me conoce a mí y sabe de dónde vengo yo, y si a dónde voy yo. A propósito de esta queja, buscamos al secretario de Educación, Cultura y Turismo, Javier García San Juan, quien nos dijo que en las horas de la tarde nos atendía. Lamentablemente, se fue para una reunión y nos dio declaraciones. Bueno, esperamos la otra semana tener la oportunidad de que nos manifieste cuál fue el inconveniente con esta persona.